¿Dónde estamos hoy? Bueno, espero que ya lo hayan adivinado. Estamos en la Sala San Miguel de la Fundación Caixa Castello. ¿Y por qué? Pues porque cada temporada nos ofrecen una serie de exposiciones muy potentes. Y además con el aliciente que estamos en pleno corazón de la ciudad en la calle en medio. En esta ocasión vamos a visitar la exposición de la abstracción a la figuración. Y ojo porque ese título tan descriptivo realmente es un título que hace alusión a ese recorrido que vamos a realizar. Yo os propongo un juego. ¿Qué os parece si hacemos 10 paradas? He seleccionado 10 piezas de todas las que aparecen en esta colección de Chiribella Soriano y vamos a ver qué 10 artistas hay detrás de estas 10 piezas. ¿Me acompañáis? ¡Suscríbete al canal! Formas imposibles, formas cinéticas, formas de Eusebio Sempere. Esta sería, por ejemplo, nuestra primera parada. Quiero que entendáis que esta exposición está desarrollada sobre dos temáticas, la abstracción y la figuración. Y que además continúa con un orden cronológico y por movimientos. Empezaría en los años 50, como por ejemplo esta pieza que tenemos aquí de Eusebio Sempere. Y con especial importancia de los años 50, 60 y 70. Y luego algunas incisiones de los años 80, incluso piezas de los años 2000. Así que bueno, esta sería nuestra primera parada. Eusebio Sempere, el arte cinético. En una abstracción mucho más matérica tenemos el ejemplo de Juana Francés. Pensad que en los años 60 el hecho de encontrar una mujer artista es muy interesante, muy importante. Además, Juana Francés formó parte de grupos tan importantes como el grupo El Paso, del que formaban parte Millares o Antonio Saura. Me gustaría que os fijaréis en esta pieza, porque mirad qué relieves tienen, mirad cómo incorpora la tierra, el vidrio, el cristal, ladrillo, incluso botones. Fijaros en todos estos abigarramientos de formas que al final crean una masa compacta, una masa abstracta. Nuestra tercera parada nos planta delante de uno de los grandes. Estamos junto a otro compañero de Juana Francés en el grupo El Paso, que es Antonio Saura. Antonio Saura es sin duda uno de los grandes exponentes de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. Representante del informalismo, de esa abstracción muy pesimista en sus lecturas, muy obsesivo en esa carga que realiza, muy limitado en su paleta de colores, en esos grises, negros, ocres, en la manera que tiene de abordar la pintura con papeles, con cartones, de una manera muy humilde, pero a la vez con una carga de expresión potentísima. Sin duda, esta obra, pequeña en tamaño, es una de las obras más grandes de esta exposición. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas primeras capillas de esta Sala San Miguel, que se corresponden con la abstracción, están también repartidas por movimientos, es decir, tenemos una abstracción lírica, una abstracción más geométrica, una abstracción matérica, el informalismo, de diferentes secciones. Aquí tenemos, por ejemplo, a mis espaldas, un viola, que es una de las piezas también más bellas de esta exposición. Además, lleva por título El amor brujo, que es muy sugerente. Nos quedamos con esta imagen de Viola y llegamos ya a nuestra cuarta estación. En ese lirismo que nos permite la abstracción, nos encontramos a otro grande de la pintura abstracta española, que es el señor Rafael Canogar. Aquí tenemos una pieza fantástica. Y al igual que, por ejemplo, Viola utilizaba en su pieza un título muy sugerente como El amor brujo, aquí nos encontramos, en las antípodas, nos encontramos un artista que en este caso ni siquiera ha puesto título. Con lo cual, vamos a ver cómo la mente del espectador crea su propia combinación. En el de Viola podríamos encontrar quizá alguna alusión musical. Aquí simplemente vamos a encontrar la mancha, las rayaduras, los chorretones. Es pura abstracción. Otro nombre propio de la abstracción española es sin duda Salvador Victoria, este pintor de rubieros de mora, de Teruel, que tiene aquí una abstracción, en este caso más con formas geométricas. Fijaros cómo trabajan más las masas. Y el color quizá es uno de los alicientes que tiene esta pieza, que llama mucho la atención por haber cogido colores tan cálidos, tan vibrantes, como es, por ejemplo, esa gran masa mancha roja. Y después, por arriba, la amarilla, que contrasta con esos negros, con esos colores, al fin de cabo, tan oscuros, propios de la época de esos años 60 en España. Uno de esos pintores más lúcidos de los años 50 que trabajaron en la abstracción es sin duda Manuel Hernández Monpó. Fue uno de los artistas representativos de la generación de los 50, pero es que además Monpó tuvo la capacidad de ir evolucionando y creando un estilo personalísimo, muy propio. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo ya de los años 70, donde podemos ver ese Monpó en estado puro. Mirar las formas, mirar cómo aparta y prácticamente deja que a la mayoría de formas, prácticamente en los extremos, para dejar casi una masa lisa en el centro. Un estilo personal, un estilo Monpó. Un punto de luz que queda justo en el centro del cuadro, frente a esta pieza, que ocurre todo lo contrario, donde la luminosidad está en los extremos y la masa está en el centro. Tenemos aquí una preciosa obra de Fernando Zobel. Fijaros que casi todas las obras de esta exposición son de artistas españoles. Aquí tendríamos una excepción porque Fernando Zobel es filipino, nacido en Manila y, bueno, aunque sí que estuvo por aquí y conoció el clima artístico de la época, pero desarrolló gran parte de su trayectoria en Filipinas. Y tenía también una manera muy especial de abordar la abstracción. Incluso en alguna época incorporó la caligrafía china a la caligrafía oriental. Fijaros qué belleza en el trazo, qué sutileza, qué elegancia la de Fernando Zobel. Vamos a cerrar este capítulo que hemos dedicado a la abstracción y lo vamos a hacer también con uno de los representantes de la abstracción en España, que fue el sevillano Luis Gordillo. Aquí tenemos esta imagen, que además es la antesala, la obra que recibe al espectador cuando entra directamente desde la calle en medio. Y la he escogido para acabar este bloque, aparte de que es por los años 70, que son los últimos prácticamente coletazos de la abstracción que vamos a encontrar en esta muestra. Y la escojo porque, precisamente por todas esas referencias figurativas, nos va a dar pie a ese nuevo bloque de todas esas capillas que quedarán en el lado derecho de la sala que se corresponden con la figuración. Así que nos vamos a quedar disfrutando, todos ustedes y yo, de Luis Gordillo. Para hacer el recorrido de figuración, nada mejor que detenernos en Eduardo Arroyo, ¿por qué? Por varios motivos. Primero porque es uno de los pintores de la figuración, incluso de la neofiguración, también más importantes de esta segunda mitad del siglo XX. Y después porque, a modo de homenaje, porque no hace apenas unos diez días que falleció este grandísimo artista y a modo de homenaje nos quedamos con este Fausto y con esa manera de abordar la figuración, incluso si veis con muchas referencias al pop art y también con un estilo personalísimo. Se nos va un grande porque muchos de estos artistas ya no están, pero tenemos la oportunidad aquí, gracias a la Fundación Caixa Castelló, de ver a estos grandes maestros aquí, en la Sala San Miguel. Y este recorrido llega a su fin. De la abstracción a la figuración ha sido este homenaje que Televisión de Castellón y desde Plaza Machor hemos querido realizar para esta exposición. Mirat, os cuento que esta colección de Chirivella Soriano tiene ahora mismo cerca de 500 obras en su haber. La mayoría, la sede de la colección, se encuentra en un palau del siglo XIV de la ciudad de Valencia, pero parte de esa colección la encontramos ahora mismo aquí, en la ciudad de Castellón, en el centro de la ciudad. Estará durante algunos meses y después de nuevo regresará. Así que desde aquí queremos dar la enhorabuena a este coleccionista, a Manuel Chirivella, y por supuesto a la Fundación Caixa Castelló por habernos permitido entrar aquí en silencio, en el silencio de esta muestra, solo para nosotros y al fin y al cabo solo para ustedes. Nos vemos.